hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de saludos amigos sayahiro bueno hoy me encuentro con saori chan bueno ustedes saben que saori chan siempre me acompaña en algunos vídeos en especial las figuritas que vienen en caja así que amigos hoy tenemos estas figuritas de pokemon de la línea pokemon scarboard que consiste en varios volúmenes he comprado el día de hoy siete cajitas nada más vamos a ver qué tales son estos pokémones así que amigos espero que disfruten de este vídeo y bueno desearles un feliz año este 2023 que sus metas se cumplan y los buenos deseos desde aquí desde japón bueno sin nada más que decir amigos empecemos con este vídeo bueno chicos vamos a empezar a abrir esta cajita donde están los pokémones más comunes que es volvasor charmander y squartul son mis pokémones favoritos miren amigos la escala si es pequeña ahí está squartul las bases y aquí está volvasor y charmander ustedes saben amigos que me dedico más que nada a coleccionar figuras de dragon ball pero este año 2023 vamos a darle de lleno con todo pokémon tengo algunas figuritas de caballero del zodiaco y lo que a ustedes les gusta dragon ball bueno estas son las tres primeras figuras aquí ya tenemos a kasumi más conocida como misty y las figuras y están muy bonita la verdad que esta marca banda y está sacando muy buenas figuras de pokémon así que esa es la segunda cajita así que si está dejando a misty o a kasumi y vamos a abrir estos pokémones que son de misty o kasumi estar me y estar yo bueno para ellos ahora y me va a ayudar miren amigos viene de esta manera que bonito que están son figuritas pequeñas y lo interesante aquí es que banda y está respetando las escalas eso me parece genial ahí está estar me y estar yo ya tenemos aquí cinco pokémones y un personaje que es misty o kasumi y sabor y va a abrir otra cajita aquí tenemos al pequeño new uno de los pokémones más poderosos y es muy pequeñito aquí les dejo junto con nosotros para que ustedes vean la escala y sabor y aquí tiene a visor la evolución de volvasor y sí que están muy bonitos estos pokémones y ahora voy a abrir esta de acá o mira muy muy pequeñito y vi no tiene envase amigos estos pokémones bueno vamos a abrirlo de una vez mi señor hijita el pequeño y vi es muy pequeñito y aquí tenemos a war chorcho la evolución de squartol bueno vamos a poner aquí y vamos a hacer un espacio al pequeño y vi ahora hijita qué pokémones vas a abrir ahora raichu raichu saori les va a mostrar al pequeño pikachu y aquí tenemos a su evolución raichu déjenme decirles que estos pokémones están muy bonitos y lo bueno que están respetando la escala no eso me gusta y bueno pues luego vamos a acomodarlo en la vitrina para luego tomar una foto y poderlo compartir también en este vídeo por último vamos a abrir antes que es la evolución de bullpix bueno aquí en japón se le conoce como q con así que este si está pesadito nos falta conseguir a bullpix odish es lompo hay varios que me faltan quiero completar toda la colección y se vería de esta manera ya con esto terminamos esta revisión que te ha parecido hijita cuál es el pokémon que más te ha gustado ya te ha gustado misty minuto que más y nantes bueno esos son los tres pokémones que le ha gustado a mi hijita si yo tengo que elegir tres me quedo con aivisor charmander y volvasor espero que les haya gustado esta revisión aquí en nuestro canal es la primera revisión de figuras de pokémon espero que les guste si ustedes me apoyan compartiendo el vídeo dejando su like próximamente voy a hacer más revisiones de éstas para poder completar toda la colección ya que todavía para completar me faltan muchos y aquí les voy a mostrar en esta parte de arriba cuántos pokémones son de toda esta línea que se llama pokémon escalgor no ahí está si este vídeo recibe mucho apoyo mucho cariño de parte de ustedes vamos a ir de cacería para encontrar los demás pokémones que todavía nos falta para tener todas las colecciones completas así que amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like activar la campanita de notificaciones y bueno si pueden y quieren ayudarme pueden compartir este vídeo así que amigos nos vemos en un próximo vídeo yo soy su amigo soy a giro sabón y chan también se va a despedir de ustedes chao chao chan también se va a despedir de ustedes